Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal El Mundo de Sama. Yo soy Sama Ibarra y en este vídeo les voy a enseñar cómo hacer una sudadera que está súper fácil, además de que está muy bonita. Tiene una bolsa en la parte de enfrente que es muy útil y yo les voy a enseñar cómo hacerla paso a paso para que no se lo pierdan. De tela necesitaremos metro y medio, yo estoy utilizando esta tela que es para pants, así la pedí, tela para pants. Por fuera es así y miren por dentro es como calientita. Metro y medio para talla chica, hilo del color de la tela, alfileres, greda para marcar la tela, tijeras, una regla, el trazo base de la manga y el trazo base de la blusa. Si ustedes de no saben cómo hacer este trazo, aquí abajito les voy a dejar el link de cada uno de estos trazos porque son muy importantes ya que a partir de esto podemos hacer muchas modificaciones y así mismo hacer muchas prendas diferentes. Para comenzar a cortar nuestra hermosa sudadera vamos a doblar una pestaña de esta forma y colocaremos nuestro trazo. Vamos a fijarlo muy bien con alfileres, bien pegadito en el doblez de nuestra tela. Listo, ya tenemos bien fijado nuestro trazo, agregaremos en la parte de abajo un centímetro. En esta parte vamos a agregar dos centímetros en la parte de la cadera. En la parte del busto de igual forma dos centímetros y uniremos en línea recta. La sisa se queda de esta forma, en la parte del hombro agregaremos un centímetro y ya quedó listo. Ahora sí, recortamos, esta es la parte trasera, recuerden, por el cuello. Listo, ya tenemos la parte espalda de nuestra sudadera. Para la parte frente vamos a hacer lo mismo, vamos a colocar nuestro trazo bien pegadito y de igual forma sujetamos. Doblaremos esta partecita del cuello para que quede más corto en la parte de enfrente. Ya sujetamos bien este trazo, agregamos un centímetro en la parte de abajo, dos en la parte de la cadera y subimos recto. En la parte del hombro un centímetro. Listo, recortamos. Ahora vamos con la manga. Ya saben que doblaremos esta pestaña y colocaremos nuestro trazo. Pero para eso vamos a subirle seis centímetros en la parte de abajo para hacerle un puño. Entonces ahora sí ajustamos nuestro trazo. Y vamos a sacar en la parte de abajo un centímetro para la unión. Y hacia este costado vamos a ponerle 1.5 centímetros. Y lo vamos a perder a esta altura. Listo. Un centímetro, sacamos 1.5 hacia el costado y perdemos hacia esta línea. Recortamos. Ya tenemos nuestra manga. Si queremos que nos quede exactamente igual a esta, por la modificación que le hicimos de los 1.5. Entonces colocaremos nuestra tela y colocaremos encima nuestra manga para que nos quede exactamente igual. Nos podemos apoyar de afileres para que no se mueva nuestra tela. Ya tenemos nuestras dos mangas. La parte de abajo de nuestra sudadera lo haremos con la misma tela. Entonces vamos a medir el total de nuestra cadera. En su caso yo tengo 100 centímetros. Vamos a dividirlo entre dos para hacerlo en dos tiras. 50 centímetros de largo y de ancho va a ser 12 centímetros. Todos vamos a colocar 12 centímetros de ancho y de largo la mitad de nuestra cadera y haremos dos tiras. Ahora haremos una bolsa tipo cangurera que es muy fácil. Haremos un rectángulo que mida 28 centímetros. Si ustedes quieren su bolsa más grande pueden colocarle 30. Yo voy a colocar 28 y subiremos 15 centímetros. Ahora bajaremos 6 centímetros de cada lado y meteremos 5. Haremos una curva de esta forma en ambos lados. Listo. Ahora sí recortamos. Para que nuestras dos curvitas nos queden igual podemos doblar a la mitad y nos guiamos con una. Así queda nuestra bolsa. En caso de que su mano sea más grande podemos bajar uno o dos centímetros más y meter de igual forma hasta un centímetro. Para hacer los puños vamos a medir nuestra muñeca que nos quede justo pero no pegado. Miren, yo aproximadamente quiero unos 18 centímetros que nos quede de esta forma, miren. Entonces le vamos a agregar 2 centímetros para la costura de ambos lados. Haremos un rectángulo que mida 20 centímetros que son los 18 que midió mi muñeca más un centímetro de cada lado para la unión. Me dan 20 centímetros. De largo y de ancho va a medir 14 centímetros. Lo vamos a doblar a la mitad de esta forma para después unirlo y nos quede nuestro puño. Haremos obviamente dos piezas, una para cada lado. Para la parte del cuello vamos a medir ambos cuellos, tanto el frente como el trasero. 53 centímetros de ambos cuellos. Recortaremos una tira que mida 8 centímetros de ancho y 43 centímetros de largo. Le quitaremos 10 centímetros al total de nuestro cuello, que fueron 53 menos 10. Entonces yo tengo 43. Antes de comenzar a unir vamos a colocar nuestra bolsa frente. Entonces colocaremos nuestra parte frente de la sudadera. La vamos a doblar a la mitad exactamente para centrar nuestra bolsa. Y ahora vamos a dividir también a la mitad, pero tomando en cuenta de donde termina la parte de la sisa, hacia abajo vamos a colocar la mitad. Ustedes pueden colocarla a la altura que ustedes quieran, pero yo voy a poner estas marcas para que sepa que a esta altura es la mitad y también aquí es la mitad. Y miren aquí tengo que es la mitad. Aquí tengo mi bolsa, también la voy a dividir a la mitad. Voy a marcar exactamente donde me da la mitad. Listo. Debe quedar bien centradita. Ahora vamos a colocar nuestra bolsa, pero vamos a hacerle un pequeño dobladillo en ambas partes donde tiene la curva. Va a ser como de un centímetro aproximadamente. Debe quedar de esta forma. De ambas partes. Listo. Ahora sí, vamos a colocarla. Miren aquí ya tengo mis marcas y también siguiendo estas marcas colocamos. Marca con marca para que quede bien centradita. Y podemos colocar alfileres para que no se nos mueva. Ya la tenemos bien centrada. Ahora vamos a comenzar a unirla, pero vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a meter un centímetro de cada parte. Vamos a solamente unir en estos dos costados, en la parte de arriba y en la parte de abajo. La parte de las curvas que le pusimos el dobladillo, ahí no le vamos a hacer nada porque ahí va a entrar nuestra mano. Entonces solamente costados, arriba y abajo. Metemos un centímetro y pasamos costura a un centímetro. Metemos de igual forma un centímetro en la parte de abajo, metemos costura en la parte del costado y en la parte de arriba vamos a hacer exactamente lo mismo. Miren como quedó en la parte de arriba y vamos a hacer lo mismo en los costados y en la parte de abajo. Comenzamos a unir, colocamos la parte trasera de nuestra sudadera y la parte frente. Primero uniremos hombros, quedaron los hombros unidos, nos vamos con los costados. Ya tenemos unidos entonces hombros y costados. Vamos con las mangas, vamos a doblarlas a la mitad, ambas mangas y uniremos por el costado. Ahora colocaremos nuestras mangas, vamos a colocarla por el frente, o sea por el derecho de nuestra tela, vamos a colocarla así, justo a la mitad hacemos una muesca. Nuestra sudadera está por el revés, entonces colocamos la manga, la metemos en el hoyito y la parte de la unión en la parte de abajo del costado con la unión de la manga la vamos a colocar frente con frente. Colocamos un alfiler para que no se mueva y en la parte de arriba colocaremos la unión del hombro con la muesca que le hicimos a nuestra manga que está en esta parte. Ponemos un alfiler, ya la tenemos bien centrada y comenzamos a unir. Ya quedó unida nuestra manga. Vamos a hacer lo mismo exactamente de este lado. Ya tenemos nuestras dos mangas, vamos a unir nuestro cuello. Lo doblamos a la mitad y lo unimos por un costado. Ahora sí, doblamos a la mitad. Aquí es donde hicimos la unión y exactamente en este costado vamos a hacer una muesca. Y en la parte de la sudadera vamos a hacer la muesca a la mitad en la parte del cuello de atrás. Hacemos la muesca. Donde hicimos la unión del cuello vamos a colocarlo en la muesca del cuello de la parte trasera. Que quede frente con frente. Y ahora sí, las muescas vamos a unirlas, tanto la del cuello como la parte frente de nuestra sudadera. Y listo, comenzamos a unir el cuello. Vamos a ir estirando la tela para que a la hora de ponernos la sudadera no se reviente nuestra costura. Las tres telas deben ir bien parejitas, tanto las dos del cuello como la de la sudadera. Deben ir bien parejitas para que no nos quede fruncido. Listo, ya quedó unido el cuello. Así quedó por la parte de afuera y por la parte de adentro de esta forma. Vamos con los puños. Unimos por los costados. Y en este caso vamos a dolar a la mitad. Vamos a unir con la manga. La manga debe estar por el revés. Entonces, metemos y debe quedar justo la unión que hicimos del puño con la unión de la manga deben quedar a la misma altura. Entonces, colocamos frente con frente. Siempre nos podemos apoyar con un alfiler. Y de esta forma vamos a estirarlo para que quede bien unido con nuestra manga. Y ahora sí comenzamos a unir. Así nos queda nuestro puño. Vamos a hacer exactamente lo mismo en la otra manga. Ya para la pretina de la parte de abajo, vamos a unir por los costados. Vamos a doblarla a la mitad. Vamos a centrarla muy bien. Bueno chicas, pues miren, así es como queda nuestra hermosa sudadera. Las mangas. Y la parte de atrás queda así. Y la parte de la bolsita. Bueno chicos, pues hemos terminado con este video. Espero que les haya gustado mucho. Y si es así, no olviden regalarnos un like en este video. Y dejarnos sus comentarios de que tal les pareció esta sudadera. Bueno chicos, los invito para que se suscriban a nuestro canal. Ya que estaremos subiendo muchos videos cada semana. Pues ahora amiguitos, antes de despedirme. También los invito para que nos sigan en nuestras redes sociales. Tanto en Facebook como en Instagram. Como el mundo-bajo de Sama. Para que así estemos más cerca. Bueno amiguitos, pues nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.